Cada vez que uno me sube el bloque y la vida te pudo dar En la calle encontrar las razones para parar y sangrar Me fue despertando el alma Oyendo el lugo volviste a escuchar La vida es un sueño y tu sueño es cantar Y cada vez que te puedo ver te pido que no te dejes porque no me quiero perder Y cada vez que en el espejo estás esta cara es la que labra Y la tuya la que tiene que escuchar Te fuiste sintiendo vivo Paso y no creo pudiste aceptar que todo pasa por algo Y que de la nada se puede escapar Cada vez que te puedo ver te pido que no te dejes porque no me quiero perder Cada vez que en el espejo estás esta cara es la que labra Y la tuya la que tiene que escuchar Y el sueño es un sueño y tuve que no me gusta no me quiero careca, se acaba el poder. Cada vez que te puedo ver, le pido que no te dejes, porque no me quiero perder. Cada vez que en el espejo estás, esta cara es la que larga, y la tuya, la que tiene que escuchar.